Muevelo, muevelo, Santa Diabla Muevelo, muevelo, Santa Diabla Muevelo, muevelo, Santa Diabla Mujer Santa Diabla, ella es Santa Diabla Hola a mí me gusta como mueve la cintura En buen chicho apeteo levanta la temperatura She had like calentura, super sexy su figura Baila friki sin censura Y after party travesura Ok, rompe pinta de la dura Cuando le entra su locura Dice cinco que ya es duda Pero tóxica segura Le encanta la bebida con la buda Sacude el esqueleto no se tumba Piqueta y ya está lista pa' la rumba Baby, yeah, she's shaking calavera Pita when she ride it, yeah, they call her la vaquera Déjame mojada la gotera Está buena la novela Vos mete la escandela La pampara está seria Súbele tantito Ya quítate el abrigo Está caliente el abanico Me sumen la pelota como Kiko No critico Dillete pontifico Paladico Yo te invito Perreo, estamos aquí Muévelo muévelo Santa diabla Muévelo muévelo Santa diabla Muévelo muévelo Santa diabla Mujer santa diabla Ella es santa diabla She an angel trapped in the devil's body Sweethearted but erratic Late night slime light Laff if you flash your wallet She out here getting bags Burkis still got tags on it Ride you just like a J Leave your ass with red on it Self-seductive the way she moves So graceful just like a pull She'll fuck you and suck you dry Just like the devil do ¡Suscríbete al canal!